El día que le partieron su madre al Piojo Herrera en el vestidor, fue su propio compañero. El Toros Neza fue un equipo que marcó una generación, una época, por lo que daba en la cancha, pero también por sus colores, su escudo y los excéntricos que llegaron a ser. Utilizaron máscaras de luchador, pelo pintado, era imposible que a alguien le cayeran mal. Eran de los más divertidos de la Liga MX, y era obvio que entre tanta cosa existían anécdotas muy únicas, y que a pesar de que por mucho tiempo dijeron que eran rumores y habladurías, hoy han salido a la luz. Y que en efecto, una de ellas es que en el vestidor del Toros Neza, alguien se hartó de la prepotencia y humor explosivo de Miguel el Piojo Herrera, por lo que se le fue a los golpes. Germán Aranjo es recordado por haber llegado a meter goles para el Neza, pero también por ser un jugador líder y con una personalidad fuerte. Y ahora en entrevista que dio en Argentina, Aranjo contó como cuando llegó, le abrieron las puertas jugadores como el Turco Mohamed y Federico Lussenhoff. Sin embargo, también se topó con un personaje bien conocido del club, por ser mecha corta, explosivo y peleonero, y que agarraba parejo con rivales y compañeros. Así es, Miguel el Piojo Herrera. La relación entre Aranjo y el Piojo comenzó con el pie izquierdo, pues cuenta Germán que el día que empezó a entrenar con los Toros Neza, se topó con un Piojo bastante enfadoso, que de inmediato se lo agarró personalmente contra él, y le decía una y otra cosa, situación que lo sacó mucho de onda, y de sus casillas a Aranjo, que no entendía por qué el Piojo le decía de cosas, y andaba de boca suelta contra él, que ni lo conocía y ni le había hecho nada. Aranjo empezó a calentarse, lo estaba cansando el Piojo que seguía y seguía. Es entonces que el entrenador del Neza, Enrique Lojitos Mesa, se acercó a Aranjo y le pidió calma. De paso le explicó que así era el Piojo. Germán le contestó al Ojitos que no sabía por qué se le había agarrado contra él, que él no le había hecho nada, exigía explicaciones. Mesa le pidió cortar por lo sano y le dijo que así era el Piojo a hablador, y le pidió calma para evitar ser multado. La cosa es que Germán no se calmó del todo, y a pesar de que dijo que no haría nada contra Miguel Herrera, en cuanto entró al bastidor y lo vio, pues pasó lo que pasó. Con el turco Mohamed como testigo, y sin celulares o cámaras que lo grabaran, Aranjo asegura que en efecto le dio una paliza Herrera. Se fueron a las manos, intercambiaron palabras pero también golpes, y al final el Piojo sacó la peor parte, le rompieron la nariz, y quedó tendido en una camilla recibiendo atención médica. En su momento, esta anécdota fue contada por el turco Mohamed, pero el Piojo pronto salió a desmentirla y dijo que jamás había pasado, hasta que llegó Aranjo, el autor intelectual de la paliza, y confirmó en esta entrevista que el 99% de lo contado en su momento por el turco, era verdad, sí lo golpeó, pero esto a diferencia de lo que ustedes pueden pensar, un momento para unir al grupo y no dividirlo. Germán aseguró en la entrevista que esto pasa en muchos vestidores del fútbol mundial, a veces hay golpes, roces y discusiones, pero todo queda dentro y los hace más fuertes y unidos, algo que pasó en el vestidor del Nessa, en donde todos entendieron la situación, e incluso desde ese día, Miguel Herrera el Piojo y Aranjo se volvieron grandes amigos, hasta siguieron junto a su carrera jugando en el Atlante, y hasta la fecha tienen una muy buena amistad, a pesar de que en su momento, pues Aranjo le puso una rastrada al Piojo por hablador, y querer amedrentar a alguien más joven, lo vieron como algo normal, y ya sabemos como ese toro Nessa se hizo fuerte, se unió y llegó a los primeros planos del fútbol mexicano, aunque siempre les faltó el campeonato.